Y Génesis de verdad que transmitió mucha paz a Brian, aunque siente que no dio todo en la cita. Se fueron a hacer un acto de amor a un asilo y les mandamos muchos besos a todas las personas de la tercera edad que están ahí y que a lo mejor algunos están en la misma situación extrañando a su familia. Vamos a ver esta cita de Brian y Génesis. Hola. Vente. Yo te estaba esperando. Pues en esta cita nos enfocamos más que nada en hacer un acto de amor. Trajimos 20 calcetines de hombre y 30 de mujeres. Yo me dedico al área de gerontología. De pachuca. Le mostré a Brian lo que yo hago. Hola, hola, hola. Hola, hola. ¿Ya está un poco fría? Sí. Pues conoces la vida de los viejitos. Los adultos mayores es una de las poblaciones más vulnerables de México. De verdad, para mí es un placer estar aquí. Ella lo ve como alegría porque eso la apasiona, poder ayudar y ver la sonrisa de uno de nuestros viejitos. Les vamos a dar su comida. Me di cuenta que para mí, que es esto mi profesión, es muy importante que una persona me apoye. ¿Qué opina? ¿Cómo nos vemos juntos? Ay, pues bien. ¿Verdad? Buena pared. ¿Verdad que sí? Hubo algo que me molestó muchísimo al momento de ver que llegó con las manos vacías. La verdad, me sentí muy mal. Yo hago las cosas de corazón. No le reclamé nada. Son dos puntos diferentes, como lo ve ella, como lo veo yo. Pues no se me hace justo que no haya cooperado para la cita. ¡Enamorándonos! ¡Adiós! ¡Adiós! Que Dios lo bendiga y muchas gracias. ¡Ay, muchísimas gracias, Liv! Te conmoviste mucho con esta cita. ¿Por qué, Liv? Porque me acuerdo de mis abuelos que no están y a veces pienso en los que sí están y a lo mejor ni siquiera les doy el cariño. Y dice, abuela, sé que me estás viendo porque siempre nos vive una cuadra. Al ratito llego y te voy a ir a dar muchos besos. ¡Ay, sí! Nunca se olviden de nuestros abuelos, de nuestros papás, de las personas de la tercera edad que nos necesitan. De verdad que es muy satisfactorio ir a visitarlos, platicar con ellos, llevarles algún detallito, porque así les llevas una galletita y ellos están más que felices porque se sienten atendidos. Y eso le molestó a Génesis, Brian. Es que cuando yo llegué, le dije, yo tenía pensado pasar a comprar pan para llevarles. Y ella dijo, no, 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 ya sí, yo ya traigo cosas, ya para qué más. Luego no pueden comer pan, entonces por eso ya no, porque yo tampoco sabía qué les podía llevar. A ver, Brian, yo te voy a decir algo, ¿vale? Mira, yo no tengo, o sea, yo de verdad vine a conocerte porque me pareciste una buena persona, pero, o sea, llegaste de fiesta, llegaste tardísimo, todo con sueños, sin ganas. ¿Llegaste cinco minutos tarde? No, espérame. O sea, es que no sé quién eres. O sea, primero también tengo un audio que mandé a la producción porque me manda y me, o sea, presionándome, como diciéndome, oye, es que nada más me estás atrasando en el programa, o sea, ¿te estoy atrasando en qué? ¿Y el audio es en producción? Es que lo que yo hablé con ella fue que en la cita que ella habló, yo no tengo un problema en hacer este tipo de cosas porque me gusta, mi papá tiene una fundación para apoyar a la gente indígena y lo hacemos. Entonces, yo hablé con ella y le dije que ella, porque le empezaron a decir que ella me salvó porque cuando estaba nominado le di otra cita. Entonces, empezaron a decir, no, es que tú lo salvaste, no sé qué es, entonces yo pensé que ya había quedado ahí y cuando ella me pide la cita de ir al asilo, o sea, ya habíamos hablado, yo no tengo ningún problema. ¿Te hubieras dicho que no querías ir? No, pero esto... O sea, llegaste todo así con sueños, sin ganas. Genesis, ese audio que tú comentas me dice la producción que no lo tiene. Yo se los mandé. ¿A quién se lo mandaste? Se lo mandé a... Ay. ¿Al camarógrafo? No, ¿al camarógrafo? Sí. ¿Al qué? Bueno, al realizador. Bueno, lo vamos a checar a ver si lo tiene. Bueno, de verdad, no lo pasó a producción. No lo pasó a producción. Yo llegué, sabía tener el compromiso, o sea, sí, fue después de la fiesta de Bruno y dije, tengo un compromiso. Y claro que lo hice con ganas y tú lo viste. No. Yo puse yo a platicar con la... O sea, yo sí lo hice de corazón. O sea, mira, ¿viste el interés de estar ahí? Exactamente. Si no hubiera tenido el interés, no me paro. Entonces, llegué cinco minutos tarde. Bueno, no lo voy a exponer, pero entonces, que no diga cosas que no son. Porque yo iba cansado, no estoy mintiendo, pero en ningún momento lo hice sin ganas, nada. Lo hice porque me nació también ir al asilo. Entonces, no se me hace justo que ella venga a decir que llegué todo mal porque sí llegué desvelado. Eso sí lo acepto. Pero me paré a mi compromiso y llegué. Llegaste, Brian, ¿y entonces las cosas están como para otra cita? ¿Te sientes cómodo con Génesis? ¿Te están compartiendo los mismos proyectos de vida? Pues yo creo que no porque ya habíamos platicado y estamos en diferentes canales. Y igual, pues, no tiene mucho tiempo. O sea, trabaja mucho, le absorbe mucho su trabajo. Yo admiro lo que hace. Es una gran profesión y yo creo que no va a haber otra cita. Súper bien, yo tampoco quiero otra cita. Ya eres bate, bate, bateado. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Bateado! Es una lástima, que una cita que tendría que haber salido linda, que debió haber traído cosas lindas, haya terminado en roces. Pero bueno, ni modo, Génesis es bateada. Vámonos. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. ¡Génesis!